Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Mi nombre es María Juliana Almendari, yo soy odontóloga, pertenezco al programa de médicos comunitarios, perteneciente al municipio de Maipú, a la Secretaría de Salud y Acción Social, y en este caso quería informarles sobre la invitación que tenemos de la Organización Panamericana de la Salud para participar de la Semana del Bienestar que se va a llevar a cabo entre el 8 y el 14 de septiembre acá en Maipú. Bueno, los objetivos de esta Semana del Bienestar es como objetivo principal la creación de comunidades saludables en el cual van a estar participando profesionales del municipio de Maipú, van a estar participando profesionales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, junto a autoridades de la Organización Panamericana de la Salud. Todo esto está coordinado por la Organización Mundial de la Salud, esto se va a hacer mundialmente. En esta semana nosotros vamos a estar trabajando con diferentes acciones y actividades el 13 de agosto en la Escuela de Santo Domingo, perteneciente a la maestra Lorena Subiarraín. En este caso vamos a estar atendiendo a nenes de la primaria, que son 15 en total, 7 del jardín y tenemos un cronograma de actividades de las cuales vamos a realizar talleres para los padres, para los docentes y bueno, con todos los profesionales presentes vamos a realizar todo lo que es la atención primaria de esos nenes en cuanto a lo que es técnica de cepillado, rehabilitación de sus bocas y bueno, lograr que tengan un alta básica en lo que es la salud odontológica. El lema es ampliando y fortaleciendo entornos saludables, bueno, en el cual vamos a participar todos estos profesionales que van a estar concurriendo a Santo Domingo el 13 de agosto. Esta invitación por parte de la OPS es muy importante para nosotros porque bueno, nos permite trabajar sobre lo que es la promoción para la salud y bueno, ver el compromiso que tiene el municipio de Maipú ante estos niños. Buenas días, estamos desde aquí de la Secretaría de Cultura para invitarlos a lo que va a ser esta séptima noche de Maipú en concierto, este encuentro que llevamos adelante desde la Secretaría de Cultura, desde el municipio de Maipú, para y por los maipuenses, un encuentro en el cual disfrutamos de la música, disfrutamos de estar en un espacio como el Teatro de la Sociedad Italiana, donde la música toma una mística especial con el silencio de quienes acompañan estos recitales y estos momentos. Y llegó el turno del jazz, el turno del jazz y del blues a cargo de Débora Dixon, esta gran cantante costarricense que tanto tiempo estuvo con las Black and Blues y ahora sola lleva adelante su espectáculo y con ella contaremos este sábado, este sábado aquí en Maipú a partir de las 21 y 30 horas para disfrutar de toda esta música, este empuje afro que le pone Débora Dixon al blues, al jazz para disfrutar. Así que invito a todos, como siempre, a ser abiertos, a ir, a aprovechar esta instancia que tiene Maipú para disfrutar, son espectáculos que duran una hora, una hora y media, son totalmente gratuitos y entonces, bueno, una forma de encontrarnos y disfrutar con el arte y la cultura y en este caso con la música que tanto nos llena y nos sensibiliza para, bueno, estar mejor y sentirnos mejor. Así que los esperamos a una noche más de Maipú, un concierto 2018 con Débora Dixon, el sábado a las 21.30 en el Teatro de la Sociedad Italiana. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Yo soy de la localidad de Las Armas, estoy desde el año 1964, muy bien porque un gran beneficio para las armas. La verdad que estuve muy contenta con la obra que se está plantando. Me parece perfecto que hayan iniciado el tema de las cloacas, es muy bueno para todos. Hacía mucha falta acá el tema de cloacas. Sí, los proyectos siempre están latentes en todo el partido de Maipú y esta es una obra muy esperada para la comunidad. Muy, para las armas, muy importante, muy importante. En un pueblito tan chiquito que se pueda lograr es algo, me parece algo importante. Una gran felicidad para todos los beneficios que tiene hacia la comunidad y, obviamente, todo el proyecto que se va a volcar, como todos sabemos, en las armas. Una, tener disponibilidad del recurso eólico, disponibilidad de terreno y tener cercano un punto de conexión con capacidad suficiente para inyectar a la red. La energía renovable llega a Maipú. Nación eligió a las armas para establecer un parque eólico que abastecerá de energía a toda la región. Este será el cuarto parque existente en el país. Producirá 50 megawatts diarios de potencia bruta que darán una solución energética a toda la población. Una inversión de 74 millones de dólares que nos enorgullecen como maipuenses. Energía iónica, un recurso inagotable para el beneficio de todos. La colocación de farolas ornamentales en la plaza. Todo un tendido de nuevos subterráneos y todo lo que es el comando del tablero, porque esto todo es con fotocontrol. Por suerte se pudo hacer y concretar en la fecha que habíamos convenido hacerlo. Bárbaro, un adelanto espectacular. Buenísimo, la verdad que nos sorprendió. A mí casi 77 años que estoy acá en Santo Domingo. Muy lindo. Se ve más lindo, más espectacular. Bueno, agradecido, ¿no? Porque es lo que se hacía falta y lo que el pueblo más necesitaba. Tengo un orgullo muy grande de haber recibido todo esto, ¿no? Porque esto ni se esperaba. Muy lindo y agradecido también al intendente y, bueno, como delegado también. Están llegando cosas que son muy buenas para Santo Domingo. A seguir trabajando porque, bueno, Santo Domingo también pertenece a Maipú y obviamente tenemos que seguir trabajando en todas las mejoras. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Bueno, el síndrome eurémico hemolítico es una enfermedad prevalente en nuestro país. A nivel mundial es el país con más casos reportados en el mundo, aproximadamente 400 casos anuales. Es una enfermedad caracterizada típicamente por afección renal, afección de pequeños vasos sanguíneos, medianos vasos sanguíneos también, y afección del sistema nervioso central. Este, bueno, este, más allá de eso, de cuáles pueden ser las afecciones, uno puede decir los vasos sanguíneos, afección renal o afección del sistema nervioso central, es más importante conocer los síntomas, ¿no?, y las medidas de prevención, ¿no? Uno siempre menciona que el síndrome eurémico hemolítico es una enfermedad que aparece después de unos días de gastroenteritis, una diarrea que uno podía llamar común y corriente, una diarrea producida por una bacteria llamada Echerichia coli, que produce una toxina, y en un porcentaje de pacientes puede desarrollar posteriormente a la gastroenteritis el síndrome eurémico hemolítico. Los síntomas que nosotros debemos destacar o conocer como padres o como sociedad para poder acudir al médico son cuando nuestro paciente, sobre todo menor de 5 años, que es la edad de mayor prevalencia, empieza con más de 3 a 5 días de diarrea, sobre todo cuando la diarrea se acompaña de sangre, en la materia fecal, cuando lo encontramos muy decaído, pálido, y sobre todo cuando deja de hacer pis. Son más que nada los síntomas que uno dice, bueno, si tiene diarrea y tiene sangre, lo nota muy decaído o deja de hacer pis, hay que consultar al médico porque puede ser que no sea una gastroenteritis y traiga acompañado algo más, y en este caso el síndrome eurémico hemolítico. Bien, es una enfermedad que se contagia por vía oral, los principales reservorios son diferentes animales, entre ellos el ganado vacuno, que actúa muchas veces como reservorio, y los principales lugares de contagio para nosotros son nuestras fuentes de alimentación. En este caso, bueno, como muchos conocemos y en la mayoría de las enfermedades de transmisión alimentaria, el lavado de manos es fundamental. Un lavado de manos que sea completo, con agua y jabón, que incluya la palma de las manos, entre las manos, el dorso de la mano, dure entre 20 y 30 segundos. Ese es un lavado que se llama un lavado social para que queden las manos bien limpias, sacando eso más relacionado, digamos, eso en general, para cualquier enfermedad de transmisión oral. Y en este caso puntual, cocinar bien la carne, sobre todo la carne bien picada, tratar de que la parte central de la carne no quede tan jugosa, la carne picada, que por ahí la parte central es donde más cuesta cocinarla, quede bien cocida. En la medida de lo posible, los pediatras recomendamos mucho evitar la carne picada y las hamburguesas en niños menores de 5 años, de 8 años también, para ser un poco más seguro también. Lavar bien las frutas y verduras. ¿Por qué? Porque, bueno, por ahí va este animal que contiene la bacteria y hace pis o materia fecal y uno después va, enjuaga la verdura, hay que lavar bien las frutas y verduras con agua potable. Si sospechamos que el agua no es potable, ponerle dos gotas de lavandina y dejarla estacionar 30 minutos y después utilizar esa agua, es otra medida muy importante. También otra fuente de reservorio puede ser la leche no pasteurizada, siempre tratar de mantener leche pasteurizada, buenas cadenas de frío, es muy importante, las cadenas de frío de la leche, el yogur, la pérdida de cadena de frío es otro motivo por el cual estamos más expuestos a contagiarnos de una gastroenteritis que eventualmente puede complicarse con un síndrome uremicomolítico. Entonces, básicamente, lavado de mano, cocinar bien las carnes, lavar bien frutas y verduras y mantener la cadena de frío, podría decir, como los cuatro pilares fundamentales como para empezar a tener en cuenta, ¿no? Sí, lógicamente, lógicamente. Siempre cuando hablamos de salud, de salud pública, de niveles de atención de salud, una detección precoz de la enfermedad mejora, en la mayoría de los casos, el pronóstico de la enfermedad. Y en este caso, bueno, uno tiene una gastroenteritis, tengo mi hijo con vómitos y diarrea, bien, ¿qué me dijo el doctor? Si tiene sangre, bueno, voy y consulto. Dejó de hacer pis, tiene vómitos, diarrea, y dejó de hacer pis, bueno, afecta el riñón, bien, voy y consulto. Entonces, básicamente, como dijimos de medidas de prevención, podríamos decir, si una diarrea se prolonga más de tres a cinco días, si en las diarreas hay sangre, si lo noto muy pálido, muy decaído, y sobre todo, si deja de hacer pis, es motivo de consulta en el contexto de una gastroenteritis. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.